Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Y quiero aprovechar y pedirle al señor gobernador que por su conducto me felicite a todas las maestras y a los maestros de San Luis Potosí, que están demostrando ser maestros de avanzada, maestros que cumplen con su responsabilidad, que en su inmensa mayoría acudieron a la evaluación teniendo uno de los porcentajes más altos de participación del país, pero más allá de la participación de los buenos resultados que están teniendo, demostrando que son algunos de los mejores maestros que tenemos en el país. Y para eso les doy sólo un dato. Mientras a nivel nacional el 35% de los maestros obtuvieron una calificación buena, en San Luis Potosí fue del 44%, es decir, casi 10 puntos por encima de la media nacional. Muchas felicidades, señor gobernador, y le pido que a través de su conducto me pueda felicitar a todas las maestras y maestros de San Luis Potosí. Y Javier lo tiene muy claro, no es ni la violencia ni la guerra lo que cambia al mundo. Lo que cambia al mundo es la educación y como él lo dijo, su arma son los libros. Todos ustedes saben, y por eso están aquí, que la mayor transformación que se puede lograr en sus vidas, en sus comunidades, en sus municipios, en su estado y en el país, es a través de la educación. La gran transformación de México la vamos a lograr a través de la educación. La educación cambia vidas. Cambia vidas desde niños muy pequeños, que con una estimulación temprana podrán tener un mejor aprovechamiento en la vida, como ustedes lo saben, mamás de Prospera. Cambia la vida de niños que pueden ir a un preescolar o a una instancia infantil. Cambia la vida de los niños que están en una escuela primaria, en donde la escuela funciona correctamente, donde tiene instalaciones adecuadas, en donde tiene maestros bien preparados. Cambia la vida de jóvenes como los que ahorita nos han dado su testimonio, que con un gran esfuerzo fueron a concursar a un concurso de robótica en el extranjero y pusieron el nombre de México muy en alto y que van caminando a tener una gran carrera y una gran trayectoria, gracias a su esfuerzo y gracias a la educación. Y la educación también cambia la vida de los adultos mayores que deciden retomar la vía de sus estudios. En esta alianza que tenemos con la Secretaría de Desarrollo Social, en la que vamos caminando juntos y en la que con mi amigo Pepe Mitz, estamos demostrando que la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Educación Pública juntas tienen una gran fortaleza en beneficio de los niños, de los jóvenes, de las mujeres y de todos los mexicanos. Y en ese mismo sentido, y retomando la idea y el esfuerzo y la historia de Javier, y quiero retomar, y perdón que lo haga Javier, su metáfora, porque es una metáfora muy real y que expresa muy bien la realidad de dónde está el verdadero cambio. Dejaste las armas por las verdaderas armas de los libros, para lograr una transformación vía la educación. Y es precisamente por eso que el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha iniciado la transformación más profunda que ha tenido la educación en las últimas décadas en este país. ¿Por qué? Porque está convencido que la batalla por la educación es la batalla por México. Es la batalla por los niños, por los jóvenes, y es la batalla que va a transformar al país. Y por eso, estamos en esa batalla, trabajando para hacer una transformación muy profunda, como nos lo ha pedido el Presidente de la República, del sistema educativo. Una reorganización política del sistema educativo para que el Estado recupere la rectoría en materia educativa. Una transformación profunda de las escuelas para que puedan funcionar mejor y se aprovechen mejor las jornadas educativas. Por supuesto, mejorando la infraestructura de cada una de las escuelas con una inversión de 50 mil millones de pesos para arreglar un poco más de 33 mil escuelas. En el caso de San Luis Potosí, una inversión de 1 millón 200 mil pesos para poder arreglar casi 900 escuelas. De ese tamaño es también la transformación que se está haciendo de las escuelas. La transformación de los maestros para tener mejores maestros a través de la evaluación y la capacitación. Próximamente, la transformación que estaremos presentando de los planes y programas de estudio para que sean los planes del siglo XXI. Lo que aprendan nuestros niños sea los conocimientos del siglo XXI. Y, por supuesto, una transformación para tener un sistema educativo más incluyente y con mayor equidad que estamos trabajando de la mano con la Secretaría de Desarrollo Social. Esa es la transformación completa y global que busca el presidente en la educación porque está convencido que la transformación de los niños, de los jóvenes y el que puedan escribir su propia historia de éxito y así también la transformación del país es a través de la educación. Y esa batalla, que es la batalla más importante del país, se libra con libros, se libra con pasión, se libra con todo el esfuerzo que nos permita un verdadero cambio. Y por eso vamos a seguir dando esa batalla sin importar que se oponga a quien se oponga y sin importar si alguien quiere regresar lo que hemos avanzado. Nosotros continuaremos porque esa es la batalla por México y es la batalla por nuestros niños y nuestros jóvenes. Muchas gracias a todos. Secretaría de Educación Pública Gobierno de la República